Si quieres ver el partido sin perderte ningún gol, abajo en la descripción te dejaremos un enlace donde podrás verlo en vivo, pero antes no olvides suscribirte y darle like al video, ahora si vamos con la noticia. Pachuca contra Santos, ahora hay donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 16 del Guardianes 2021 de la Liga MX. La penúltima jornada del torneo Guardianes 2021 cierra con un atractivo juego entre dos equipos que siguen buscando su pase a la fiesta grande del balompié mexicano. Los tuzos del Pachuca reciben en el estadio Hidalgo a Santos Laguna, en un duelo correspondiente a la fecha 16 en punto de las 21.horas, tiempo de Ciudad de México, y aquí podrás disfrutar en la señal de marca Claro y Claro Sport. Los hidalguenses siguen vivos en el torneo y de ganar asegurarían un pase al repechaje en este clausura 2021. Los dirigidos por Pesolano vienen de vencer fuera de casa a los rayados de Monterrey en el Gigante de Acero. Por su parte, los de Torreón quieren los tres puntos sí o sí, pues con un buen triunfo se instalarían en la tercera posición y quedarían en el momento en la liguilla de manera directa, ya que Santos viene de ganarle al Toluca en el TCM Corona. El partido se disputará el lunes 26 de abril de 2021 en el estadio Hidalgo a las 21.horas de México. Lo podrás seguir el partido completo en vivo a través de las plataformas de marca Claro y Claro Sport. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.